¿Qué es la reforma de la sociedad? Le afecta a todos los sectores de este país y particularmente en la región nosotros vemos como a la industria maquiladora le te daría y como afectaría los intereses de los trabajadores, como hoy en día al sector primario que nuestro estado juega un papel muy importante en la economía, como lo vamos a afectar. No solo estamos aumentando el impuesto sobre la renta que pasamos del 21 al 30 sino que estamos eliminando una serie de deducciones y eso indudablemente que tendrá una afectación muy drástica al sector primario. El sector industrial, bueno en general el aumento del impuesto sobre la renta por las deducciones es de veras preocupante. Y lo que nosotros estamos ahorita buscando es cómo escuchar también propuestas que pueden ayudar a resolver este problema. Nos queda claro que el gobierno requiere recursos, sí, pero que no le carguemos la mano solo a los que ya están contribuyendo y que no vayamos a afectar la planta laboral, la planta productiva porque entonces afectamos a toda la sociedad. Entonces nosotros el compromiso es apoyar a la sociedad, lo haremos de manera responsable, escuchando a todos, escuchando al propio gobierno. Nosotros, yo lo he dicho, no estamos en contra de solo por ser oposición de las propuestas que presenta el gobierno. Al contrario, hemos apoyado muchas de ellas, pero en este caso me parece que una buena parte de las propuestas que están haciendo en la reforma fiscal indudablemente que atenta contra la gran mayoría de los ciudadanos, no solo de los que menos tienen, porque dicen es que vamos a apoyar con esta reforma a los que menos tienen, sí, que esa parte bienvenida. Pero, ¿de dónde vamos a obtener los recursos? Si vamos a afectar no solo al sector productivo, incluyendo a los propios trabajadores, al haber menos inversión, habrá menos empleos y finalmente con eso afectamos a todos. Y a los trabajadores de manera directa también se les está afectando. ¿Por qué? Porque las deducciones que hoy hacían las empresas a favor de los trabajadores, como son desde los vales de despensa, el fondo de ahorro, las horas extras, entre otras cosas, hoy en día con esta propuesta se pretenden eliminar. ¿Cómo van a estar apoyando ante esta campaña nacional que han lanzado para no que la reformen? No, bueno, pues nosotros vamos, primero estamos escuchando ahorita a la sociedad y obviamente que la decisión estará primero en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados tiene hasta el día 20 de octubre, el Senado hasta el día 30, o sea, prácticamente tenemos un mes para seguir dialogando, para seguir escuchando. Y la decisión será ahora sí que de los diputados y de los senadores. Yo espero que todos, independientemente del partido al que pertenezcamos, de veras, hagamos un esfuerzo por sacar adelante una reforma que sí le sirva a la sociedad, que sí le sirva al sector productivo, que sí le sirva a los trabajadores y que desde luego lleve a que el gobierno tenga más ingresos. Pero ¿cómo va a tener más ingresos el gobierno? Habiendo más inversión, habiendo más empleo. Esa es la manera más importante que tiene el gobierno de aumentar sus ingresos y no tratando de ahorcar, de auspiciar a la planta productiva, tanto a los empresarios como a los propios trabajadores.